¿Qué es el Departamento de la Familia? y que necesitamos reforzar la prevención en esta área. Seleccionamos esta escuela como una escuela que va en su momento, la Secretaría de Familia va a anunciar un proyecto, su proyecto Redes va a dar servicio a nuestra escuela. Así que es una alianza entre el Departamento de Educación y el Departamento de Familia. Esta comunidad es muy particular, queremos que la comunidad se sienta respaldada y como secretario decidí adoptar esta escuela, aunque todos las damos servicio a todas, pero decidimos que había que darle un cariño a esta escuela. Y hoy, el personal de nuestra oficina, el personal del Departamento de Educación, estamos aquí ayudando, colaborando para que la escuela esté en óptimas condiciones para el inicio de clases y que luego durante el año también se pueda desarrollar el programa que vamos a estar junto con la Secretaría de la Familia. ¿Y qué tipo de trabajo se van a hacer hoy? Bueno, aquí hoy todavía hay trabajos de pintura, va a estar el Departamento de Educación y Deportes trabajando con una cancha que no tiene una facilidad deportiva, pero por lo menos acondiciona el espacio que tienen, poda de árboles, pupitres que hacían falta de la escuela se van a traer, ya durante la semana se pintó la escuela completa, se pintaron las ventanas, están prácticamente listos los trabajos de Omebe aquí, algunos toques finales, el estacionamiento, limpieza, y de igual manera luego de aquí también vamos a estar moviéndonos por 14 escuelas en Barrio Obrero, como ustedes conocen, la Secretaría de la Salud ha declarado una epidemia del virus del chikungunya, y este virus precisamente surgió aquí, en esta comunidad en Barrio Obrero, es donde los números más altos han estado. Por consiguiente, hoy vamos a estar junto al personal de Omebe, haciendo un recorrido por 14 escuelas de esta comunidad para identificar posibles factores de riesgo y atenderlos antes de que lleguen los maestros el día uno de hoy.